Después dos años y diez meses enrayados, el técnico Antonio Mohamed solo tiene un objetivo, dar una vuelta olímpica con el Monterrey. Quiero levantar un trofeo con el Monterrey, es casi una obsesión para mí, esa es la realidad, pero no puedo desenfocarme en nada más que Morelia, no puedo pensar más lejos, porque después el golpe es durísimo, repito, si nos toca perder que sea porque el rival fue mejor, y no por lo que dejamos de hacer, indicó. El turco destacó la relevancia de poder marcar en el Morelos por el criterio del gol de visitante, por lo que tienen como prioridad conseguir la victoria. Siempre es importante convertir goles de visitantes y ganamos mucho mejor. Esto es la liguilla, es algo impredecible, debemos estar concentrados, muy seguros de lo que tenemos que hacer, el equipo está bien, físicamente en buen momento, es un buen día para ir a ganar el partido, mencionó. Mohamed ya estuvo cerca de ganar un título con Rayados, pero se quedó a un paso, cuando en la final del clausura 2016 perdió ante Pachuca en el estadio BBVA Bankhammer con un gol de último minuto. Critica criterio de visitante. El técnico de Rayados, criticó el criterio del gol de visitante, al considerar que eso provoca que los equipos locales en los juegos de ida muestren sistemas de juego defensivos, lo que genera poco espectáculo para los aficionados. Está mal porque hace que todos sean más precavidos y se guarden todo para el final y eso hace que el espectáculo merme, si no hubiera gol de visitante, estoy seguro que Morelia Seil ha abierto a buscar el partido, pero si recibe un gol del visitante tiene que hacer dos, creo que ese reglamento va en contra del juego ofensivo, esperemos que mañana podamos marcar, señaló.